El Corrido de Juan Marta El Corrido de Juan Marta Tenía precio, quince mil pesos valían Juan Marta era guerrero y temido del gobierno Los brutales le temían como si fuera veneno Su madre se tallaba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a mi cerrito Yo me río de la acordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien días que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El Corrido de Juan Marta Ahí quedó Ahí quedó Sí Un saludo